Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Corte Suprema va a la reelección presidencial consecutiva. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió el viernes un fallo que habilita al Presidente de la República competir por una reelección inmediata, con lo que Nayib Bukele podría optar por un segundo periodo consecutivo en 2024. El fallo permite que la persona que ejerce la presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo anterior participe en la contienda electoral por segunda ocasión. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional cita como erróneas las limitaciones establecidas en interpretaciones históricas de la Constitución y los jueces revirtieron un fallo de 2014 que prohibía la reelección presidencial en los siguientes 10 años tras dejar el cargo y apuntaron que a su juicio la Constitución permite que un ciudadano puede ser presidente por un máximo de 10 años. Es el mismo artículo 152 ordinal, primero quien permite como máximo que una persona ejerza la presidencia por 10 años de hecho el constituyente de 1993 obliga a que esos 10 años se ejerzan si el pueblo así lo decide. De forma consecutiva reza la sentencia. Yo pienso que estas son buenas noticias para mí todos los salvadoreños. Que apoyamos al presidente Nayib Bukele y no queríamos que se quedara todo a medias. Todos los planes que él tiene para nuestro país El Salvador se tienen que cumplir. Y todas las buenas obras que él va a hacer para nuestro país El Salvador. Yo estaba deseando que esto pasara. Y de repente me cae la buena noticia estoy listo para votar por el presidente Nayib Bukele por segunda vez. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Nueva caravana de migrante avanza desde el sur de México. Una nueva caravana de unos 300 migrantes, la mayoría centroamericanos, partió este sábado desde la ciudad de Tapachula. En el sureño estado mexicano de Chiapas rumbo a Estados Unidos constató la AFP. El grupo integrado también por salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. Además de algunos haitianos y venezolanos salió a pie de Tapachula. Y luego de tomar la carretera costera de Tapachula cargando niños en brazos, maletas y botellas de agua. Me uní porque en mi país tengo amenazas de muerte. Si me regreso y no arriesgo a perder todo aquí. Tengo la fe de llegar a trabajar allá arriba. Dijo a la AFP un joven hondureño de nombre Darwin. Van personas de varios países también del Salvador. A ver qué pasa si logran pasar todos estos emigrantes. Dicen que los están deteniendo en la frontera de Estados Unidos. Y ya no los quieren dejar pasar pero no estoy seguro. Si van todas estas personas es tal vez porque tienen algún acuerdo. Y tal vez los dejen pasar no estoy seguro. Pero así como están las cosas con el nuevo presidente es difícil. Ojalá que el gobierno de Estados Unidos los deje entrar para que tengan una mejor vida. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Detuvimos a tres pandilleros de la MS-13 en Aguachapán. Se trata de Mauricio Guevara alias Scooby quien es objetivo de interés policial. Zuley Masoto alias Pollita y José Enriquez alias Chupacabras. Tres capturados amigos y amigas también les incautaron un arma. A todos los pandilleros que yo subo a mi canal yo no les pongo los alias. O apodos como ustedes les quieran decir lo hace la Policía Nacional Civil. Son nombres que les ponen los miembros de sus pandillas. Y la Fiscalía General de la República se encarga de investigar a qué pandilla pertenecen. Perfilan a estos delincuentes como pandilleros y después los buscan. A veces caen en retenes o operativos que hace la Policía Nacional Civil. Han hallado a varios en el monte también escondiéndose. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta. Y los invito a que se suscriban a mi canal.